La sífilis es una infección de transmisión sexual, ITS, causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta infección ha tenido un profundo impacto en la historia humana, moldeando prácticas médicas, comportamientos sociales y políticas de salud pública. Paralelamente a la historia de la sífilis está el desarrollo y uso de los condones, que surgieron como una herramienta crucial en la lucha contra las ITS. Este ensayo explora la historia de la sífilis y el surgimiento de los condones, destacando sus trayectorias interconectadas e impactos en la sociedad. El origen y la propagación de la sífilis El origen de la sífilis ha sido debatido durante siglos. Una teoría prominente es la teoría colombina, que sostiene que la sífilis fue llevada a Europa por la tripulación de Cristóbal Colón después de su regreso de las Américas a finales del siglo XV. Esta teoría está respaldada por el momento del primer brote registrado en Europa, que ocurrió poco después del regreso de Colón en 1493. El primer brote importante de sífilis en Europa se documentó en Nápoles en 1495, durante una invasión francesa. La enfermedad se propagó rápidamente entre soldados y civiles, ganando varios nombres como la enfermedad francesa, en Italia y Alemania, la enfermedad italiana, en Francia, y la enfermedad española, en los Países Bajos. Esta aflicción generalizada causó un sufrimiento significativo y temor, ya que el conocimiento médico y los tratamientos eran limitados en ese momento. Tratamientos y teorías tempranas. Durante los primeros años de la epidemia de sífilis, los tratamientos eran rudimentarios y a menudo dañinos. El mercurio fue uno de los primeros tratamientos utilizados, a pesar de sus efectos secundarios severos, que incluían úlceras, pérdida de dientes y daños neurológicos. Otro tratamiento involucraba el uso de guayaco, una resina obtenida del árbol de guayaco, que se creía purificaba la sangre. Estos tratamientos eran en gran medida ineficaces y a menudo exacerbaban el sufrimiento de los pacientes. Las teorías sobre la causa y transmisión de la sífilis variaban ampliamente. Algunos creían que era un castigo divino por comportamiento inmoral, mientras que otros pensaban que era causada por aire contaminado o desequilibrios humorales. Estos conceptos erróneos dificultaron los esfuerzos de tratamiento y prevención efectivos. Avances en la comprensión médica. Los siglos XIX y principios del XX vieron avances significativos en la comprensión y tratamiento de la sífilis. En 1905, Fred Shorten y Eric Hoffman identificaron el agente causante de la sífilis, Treponema pallidum. Este descubrimiento allanó el camino para diagnósticos más precisos y el desarrollo de tratamientos efectivos. En 1909, Paul Ollick y su colega Sachiro Atta desarrollaron el Salvarzán, Arsfenamina, el primer tratamiento antimicrobiano efectivo para la sífilis. El Salvarzán marcó un avance significativo en la ciencia médica, ofreciendo esperanza a millones de pacientes. Sin embargo, no estaba exento de inconvenientes, ya que requería múltiples inyecciones dolorosas y tenía efectos secundarios tóxicos. La verdadera revolución en el tratamiento de la sífilis llegó en la década de 1940 con el descubrimiento y producción en masa de la penicilina. La penicilina demostró ser una cura altamente efectiva para la sífilis, con menos efectos secundarios que los tratamientos anteriores. Este desarrollo redujo drásticamente la prevalencia e impacto de la sífilis en muchas partes del mundo. El surgimiento y la evolución de los condones Los condones han sido utilizados durante siglos como un medio de contracepción y protección contra las ITS. Los condones más antiguos conocidos estaban hechos de intestinos o vejigas de animales y datan de civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma. Estos primeros condones se usaban principalmente para prevenir embarazos en lugar de la transmisión de enfermedades. El renacimiento y el periodo moderno temprano En el siglo XVI, el anatomista italiano Gabriele Fallocchio escribió sobre una funda de lino empapada en una solución química, que según él, podía proteger contra la sífilis. Esto se considera uno de los usos documentados más antiguos de condones para la prevención de ITS. Para el siglo XVIII, los condones hechos de intestinos de animales o vejigas de pescado estaban ampliamente disponibles en Europa. Estos condones a menudo eran reutilizables y se vendían en boticas o a través de vendedores privados. A pesar de su disponibilidad, el uso de condones no era universalmente aceptado, ya que a menudo se asociaban con la promiscuidad y la decadencia moral. Los siglos XIX y principios del XX. El siglo XIX vio mejoras significativas en el diseño y fabricación de condones. El desarrollo de la vulcanización del caucho por Charles Godier en 1839 revolucionó la producción de condones. Los condones de caucho eran más duraderos, elásticos y asequibles que sus predecesores, lo que los hacía más accesibles a una población más amplia. A pesar de estos avances, los condones aún enfrentaban resistencia de varios grupos sociales y religiosos. Muchos los veían como una amenaza a los valores familiares tradicionales y a las normas morales. En los Estados Unidos, las leyes Comstock de 1873 prohibieron la distribución de materiales obscenos, incluidos los anticonceptivos, lo que obstaculizó la promoción y disponibilidad de condones. El papel de los condones en la salud pública. El siglo XX marcó un punto de inflexión en la aceptación y uso de los condones, impulsado en gran medida por campañas de salud pública y el reconocimiento de su efectividad en la prevención de ITS y embarazos no deseados. El aumento de la sífilis y otras ITS durante la Primera y Segunda Guerra Mundial llevó a las autoridades militares y de salud pública a promover el uso de condones entre soldados y civiles. El desarrollo de los condones de látex en la década de 1920 mejoró aún más su calidad y accesibilidad. Los condones de látex eran más delgados, más fuertes y más cómodos que los de caucho, lo que llevó a un uso y aceptación aumentados. La epidemia de sida y la promoción de condones. La aparición de la epidemia de sida en la década de 1980 subrayó la importancia crítica de los condones en la prevención de la transmisión del VIH y otras ITS. Las campañas de salud pública en todo el mundo comenzaron a enfatizar el uso de condones como una medida preventiva clave. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, desempeñaron un papel crucial en la promoción del uso de condones y en la desmitificación de conceptos erróneos. Avances en la tecnología de condones. En las últimas décadas, los avances en la tecnología de condones han mejorado aún más su efectividad y satisfacción del usuario. Las innovaciones incluyen condones ultradelgados, condones texturizados para mayor placer y condones hechos de materiales alternativos como poliuretano y poliisopreno para personas con alergias al látex. Además, la introducción de condones femeninos ha proporcionado más opciones para la protección y el empoderamiento, permitiendo a las mujeres un mayor control sobre su salud sexual. El impacto de los condones en las tasas de sífilis. El uso generalizado de condones ha tenido un impacto significativo en las tasas de sífilis, especialmente en países con programas de salud pública robustos y acceso a anticonceptivos asequibles. Se ha demostrado que los condones reducen el riesgo de transmisión de treponema pallidum, la bacteria que causa la sífilis, así como otras ITS. Sin embargo, el impacto de los condones en las tasas de sífilis está influenciado por varios factores, incluidos actitudes culturales, educación y acceso a la atención médica. En algunas regiones, las tasas de sífilis siguen siendo altas debido a un acceso limitado a condones, educación de salud sexual inadecuada y estigmas sociales en torno a su uso. Desafíos continuos y direcciones futuras. A pesar del progreso realizado en la prevención de la sífilis y el uso de condones, varios desafíos persisten. Estos incluyen. 1. Acceso y asequibilidad. En muchos países de ingresos bajos y medianos, el acceso a condones asequibles y servicios de salud sexual es limitado. Es esencial mejorar la distribución y reducir los costos para una prevención efectiva de ITS. 2. Educación y conciencia. La educación integral en salud sexual es crucial para promover prácticas sexuales seguras y reducir el estigma asociado con el uso de condones. Las campañas de salud pública deben seguir dirigiéndose a diversas poblaciones y abordar las barreras culturales. 3. Estigma y discriminación. El estigma y la discriminación relacionados con las ITS y el uso de condones pueden desalentar a las personas a buscar pruebas, tratamiento y métodos de prevención. Reducir el estigma a través de la educación y la defensa es vital para mejorar los resultados de la salud sexual. 4. Innovación e investigación. La investigación continua y la innovación en la tecnología de condones y la prevención de ITS son necesarias para abordar desafíos emergentes y mejorar la efectividad de los métodos existentes. Desarrollar nuevos materiales, diseños y métodos de aplicación puede aumentar la aceptación y el uso de condones. La historia de la sífilis y el surgimiento de los condones son narrativas entrelazadas que reflejan la evolución de la comprensión de la salud sexual y la prevención de enfermedades. Desde las devastadoras epidemias de sífilis del pasado hasta el desarrollo de tratamientos efectivos y la promoción de los condones como medida preventiva, se ha logrado un progreso significativo. Sin embargo, la lucha contra la sífilis y otras ITS continúa, requiriendo esfuerzos continuos en educación, acceso a la atención médica y la reducción del estigma. Al abordar estos desafíos, podemos trabajar hacia un futuro en el que la sífilis y otras ITS estén efectivamente controladas y la salud sexual de los individuos esté protegida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!